Buenos días, mi nombre es José Ignacio Riaño, director de proyectos en Red de Recursos Humanos y hoy estoy aquí para darles la bienvenida a la segunda jornada de este tercer congreso de bienestar. Ayer tuvimos una tremenda mañana, partiendo con la flexibilidad y bienestar en el corazón de la estrategia y luego con los módulos de programas de bienestar irresistibles e ideas y soluciones. Hoy no nos vamos a quedar atrás, la programación está realmente imperdible, vamos a hablar de modelos y prácticas transformadoras de bienestar, programas de bienestar irresistibles y nuevamente haremos una revisión de las herramientas que hay disponibles en el mercado para implementar iniciativas de bienestar en nuestras organizaciones. Por supuesto antes de dar comienzo al congreso quiero agradecer a los coorganizadores, auspiciadores, partners y aliados que hacen posible este espacio. También quiero dar un agradecimiento especial a los asociados de la red que dan vida a nuestra comunidad y por supuesto a nuestro equipo que llevan meses trabajando en este proyecto. Detrás de las cámaras agradezco también a Cráneo, nuestra productora que genera experiencias inolvidables en todos los eventos de la red. Sin más que agregar los dejo con Catalina Olea que va a presentar a los próximos speakers.